A ver, estilo, look, street style y... ¿Cómo me hago bloguera de moda? Siéntate, apunta. En la era digital, la interacción entre las personas y el liderazgo mainstream hace que al fin... ¿Esto tiene algo que ver con el hombre unidimensional del que hablaba Marquís? Vamos a ver. Tú eres un Jedi y tienes que crear un ejército que te siga. Perfecto, perfecto. ¿Pero esto es antes o después de la Primera República? Esto es como el cine, Natalia. Todo se resume en tener un estilo propio, pero que le guste a mucha gente. Para eso hay que darse a conocer. Hoy en día eso se traduce en followers. ¿Como Lady Gaga? Sí, pero vamos a empezar por un Facebook y un Twitter. Ah, Facebook ya tengo. Mira. ¿Tienes Facebook? ¿Y por qué no somos amigos? Porque ya somos amigos aquí y ahora. No, Natalia, no. Si no somos amigos en Facebook, no somos amigos en la realidad. Pues vaya mierda. Me voy a hacer tu amigo. ¿Esta es tu foto de perfil? Es la del DNI. ¿Y no tienes una en plan fake de famosa? Sí, de cuando me disfrazé de Yoko Ono en el instituto. ¿Cómo se disfraza uno de Yoko Ono? Súper fácil. Te haces un cartel de paz y luego te desnudas. Bueno, ya que te gusta tanto desnudarte, podríamos hacer una en plan Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. No me lleva el brazo. Ahora entiendo por qué me llaman fake. ¿Me ayudas? ¿Qué? ¿Me ayudas? Gracias. A ver, ¿más a la derecha? No tanto. Baja un poco. No, a ver, Borja. Es que yo así no puedo sacar un gel muy nieto en condiciones. Natalia. A ver, ¿qué has hecho? Quieta. Déjame ver. Ay, que me caigo. Uy, qué horror. No, hombre, eso es... Oye, esta foto no la vamos a hacer, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Tienes saldo? Quiero llamar a mis amigas. ¿A tus amigas? Sí. ¿Las frescas? ¿Qué haces? Lourdes. No, 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 soy nata. Dile que estoy contigo. Sí, no, es que estoy aquí con Borja. Sí, que tenemos que hacer mi foto de Facebook. Estoy sacándote fotos. Sí. No, es que el DNI no te da followers. Dile que soy fotógrafo. Es que, bueno, es que me van a hacer un blog. Dile que se me da bien. No, no, el blog lo voy a hacer yo. No, dile que se me da muy bien la fotógrafa. Sí, que... Dile que... El caso es que ella necesita una, ¿no? Yo le digo, déjame a mí, déjame a mí que yo soy fotógrafo. Entonces le ilumino el baño, me da la cámara. A ver, esto no lo puedes poner porque te van a sacar en foro coches. ¿Y? ¿Qué son esos porno? Y, bueno, por algún sitio hay que empezar, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar fotos que hayan pasado a la historia. ¿Cómo? Tenemos la de... La del Beso de París. Los Beatles de Abbey Road. La de la plaza de Tinam... Tinamán, no sé. La plaza esa. Y luego la de Marilyn, que Marilyn es un mito. Pues la que más está triunfando es la de la fiesta del pijama. ¿La de qué? ¿Qué clase de pornografía hacéis tú, tus amigas? Voy a retuitearlo. No, 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 no. Quita, quita, escape. Borrar. No, ya nada. Bueno, esto no lo va a ver mucha gente, ¿no? No. No creo. Bueno, pues sigo sin entender lo de los followers, pero tengo muchísimos. En realidad lo de las redes sociales es lo contrario a ser social, ¿no? Ya lo voy a venir a ver más. En todo caso, lo he pasado genial con mis amigas. La semana que viene repetimos. Ya os contaré. Ya os contaré. Volpa! Volpa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!